Los milagros de Dios pueden suceder donde menos te lo imaginas. Pásen bien amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Du y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo video en el cual hablaremos de hechos realmente inexplicables. Más allá de la devoción, muchas de las procesiones católicas más grandes del mundo han sido testigos de milagros que desafían toda explicación científica. Desde curaciones sorprendentes hasta fenómenos sobrenaturales que han dejado perplejos a creyentes y no creyentes. Hoy exploraremos estos misterios y descubriremos qué tiene que decir la iglesia católica al respecto sobre los más grandes milagros ocurridos durante las procesiones más famosas del mundo. Pero antes de empezar, no olvides de paso suscribirte y seguirme en mis redes sociales para más videos como estos. Leer tus comentarios me ayuda a mejorar este canal de evangelización. Gracias por tu apoyo. Empezamos. La procesión del Señor de los Milagros Cada octubre, Lima se convierte en el epicentro de una de las manifestaciones de fe más grandes del mundo. La procesión del Señor de los Milagros Millones de personas recorren las calles siguiendo al Cristo Moreno. Pero más allá de esta devoción, esta procesión ha sido testigo de milagros que desafían toda lógica. Uno de los casos más emblemáticos de milagros hechos por el Señor de los Milagros es de una mujer que tras sufrir una parálisis severa fue llevada a esta procesión. Después de rezar con devoción y tocar el anda, recuperó la movilidad completa en plena procesión y ante miles de personas. Y también, ¿qué podemos decir sobre el milagro más sorprendente que sucedió en el año 1746, cuando durante un terremoto sacaron en procesión a la imagen del Señor de los Milagros y el sismo se detuvo? Estas historias han sido reconocidas como milagros por la iglesia y la ciencia aún no les encuentra explicación. La iglesia ve estos eventos como signos de intervención divina en la vida humana. Para que un evento se considere milagroso, debe pasar por una investigación exhaustiva, que incluye testimonios, análisis médicos y la opinión de expertos en teología. La procesión del Señor de los Milagros ha sido escenario de muchos de estos fenómenos inexplicables que la iglesia reconoce como posibles milagros. Algunos estudios científicos han intentado explicar estas curaciones y acontecimientos como remisiones espontáneas o fenómenos psicosomáticos. Pero los casos más documentados de milagros o hechos sin explicación siguen sucediendo hasta la fecha y van en aumento, incluso durante la realización de las procesiones. Estos casos siguen siendo aún un misterio para la ciencia. ¿Conocías esta interesante procesión considerada la más grande del mundo? Pues deberías visitar Lima en octubre para conocerla. Semana Santa de Sevilla En Sevilla, la Semana Santa no es solo una celebración de la Pasión de Cristo, sino también un espacio donde lo sobrenatural parece hacerse presente. Varios fieles han relatado fenómenos inexplicables, desde figuras celestiales que acompañan los pasos de la procesión hasta sentimientos de paz y curación espiritual que transforman a los presentes en dicho evento. Entre esos casos, se cuenta como el más sorprendente el que ocurrió en el año 2016, cuando varias personas reportaron haber visto una figura luminosa cerca del paso de la Virgen de la Macarena. Aunque algunos lo interpretaron como un reflejo o un fenómeno óptico, los testigos afirman que fue una aparición real de la Virgen María en aquel momento. Esto ayudó a reforzar aún más la fe de los asistentes a esta tradicional procesión. Para casos como estos, la Iglesia Católica es siempre cautelosa a la hora de declarar milagros, especialmente aquellos que se manifiestan en eventos masivos. Sin embargo, el fervor y la fe de los devotos durante la Semana Santa en Sevilla ha inspirado a muchos, y esos testimonios son vistos como manifestaciones de la profunda conexión entre el cielo y la tierra durante estas procesiones. Desde la ciencia, algunos científicos han intentado explicar las visiones como ilusiones ópticas causadas por el cansancio y las largas horas de vigilia, pero eso se da usualmente en grupos pequeños asistentes. En este caso, este suceso fue visto por miles de personas al mismo tiempo. Para muchos fieles, no hay explicación lógica que pueda desmentir lo que vivieron. Sin lugar a dudas, vivir la Semana Santa en Sevilla es una experiencia única que mezcla tradición, fe y misterio. La procesión del Nazareno Negro Cada año, más de 3 millones de personas participan en la procesión del Nazareno Negro en Manila, Filipinas. Muchos de estos fieles creen que tocar la imagen del Cristo cargando la cruz puede traerle milagros, y los testimonios de curaciones y bendiciones parecen respaldar esta creencia. Un testimonio impactante es el de una mujer que fue diagnosticada como una enfermedad terminal. Al tocar al Nazareno Negro durante la procesión, comenzó a mejorar inexplicablemente, y hoy se encuentra completamente sana. La iglesia investiga su caso como un posible milagro, ya que ve con asombro la fe que rodea la procesión del Nazareno Negro. Si bien muchos milagros atribuidos a esta devoción aún están bajo investigación profunda, el Papa Francisco ha reconocido el poder de la fe en el Nazareno Negro como un canal de gracia y bendición. Y un punto muy importante para tomar como verdadero este hecho es que los médicos que atendieron a la mujer afirmaron que no hay explicación científica para su recuperación. Esto añade un velo de misterio a este acontecimiento que sorprende a creyentes y no creyentes. La procesión del Nazareno Negro de Filipinas es una experiencia que no te deberías perder en algún momento de tu vida, ya que, junto con el Señor de los Milagros, es una de las procesiones más grandes y famosas del mundo. La procesión del Corpus Christi en Toledo, España El Corpus Christi en Toledo es un evento cargado de simbolismo y fe. Sin embargo, han sido reportados fenómenos inexplicables que suceden durante la procesión. Desde tormentas que cesan repentinamente hasta eventos que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Un año, una fuerte tormenta amenazada con arruinar la procesión. Pero, según los testigos, en el momento en que la custodia del Corpus Christi salió a las calles, las nubes se disiparon milagrosamente, dejando el cielo completamente despejado. Los meteorólogos locales no pudieron explicar el repentino cambio de clima y afirmaron que era imposible que esto sucediera, lo que llevó a muchos asistentes y estudiosos de la meteorología a interpretar como un milagro real ocurrido durante dicha celebración. Este hecho tendría sentido, ya que es el mismo cuerpo de Cristo que realiza el milagro, validándolo como un milagro eucarístico real. Para la iglesia, estos fenómenos son signos de la presencia de Dios en el mundo. El Corpus Christi es una celebración de la Eucaristía, y estos eventos refuerzan la fe de los creyentes en la hostia consagrada, al convertirse en el cuerpo real de Cristo. En España, Toledo es una ciudad llena de historia y fe. El Corpus Christi es el momento perfecto para sentir esa conexión divina entre la iglesia con Dios. La Romería del Rocío en España La Romería del Rocío es una de las peregrinaciones más antiguas y místicas de España. Lo que comenzó como una simple devoción se ha convertido en un evento lleno de milagros y apariciones marianas que han transformado la vida de muchos. Ya en el siglo XX, varios peregrinos afirman haber visto a la Virgen del Rocío guiándolos durante la noche. Esta es una aparición que dejó una huella profunda en la comunidad. La advocación a la Virgen del Rocío es una tradición que viene desde el siglo XV y sigue siendo muy preservada hasta la actualidad. También manifiesta apariciones marianas. La iglesia católica ve estas apariciones como signo de la cercanía de María con su pueblo. Aunque las apariciones de la Virgen del Rocío no son reconocidas aún oficialmente, los relatos han sido fuente de fe e inspiración para generaciones de personas hasta la actualidad. Muchos escépticos han intentado atribuir estas visiones a la fatiga o a las alucinaciones colectivas. Pero los peregrinos insisten en la autenticidad de las experiencias vividas. Incluso muchos de ellos no eran creyentes. Solo eran transeúntes que al ver el hecho en el momento empezaron a creer. A lo largo de la historia las procesiones católicas han sido mucho más que un acto de devoción. Han sido un espacio donde lo inexplicable toca la realidad, conectando lo terrenal con lo divino. Sabemos que solo Dios hace milagros. Esto quiere decir que Él mismo se manifiesta a través de las personas y a través de encuentros que nos unen en la fe, tal como Él lo dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos eventos milagrosos? ¿Son señales de fe o fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? Sea cual sea tu perspectiva, lo que es innegable es que millones de personas en todo el mundo viven estos momentos como experiencias que transforman su vida para siempre. Gracias por ver este video. Si lo que hemos visto el día de hoy te ha intrigado o llamado la atención, no olvides suscribirte para más historias llenas de fe y misterio. Déjanos tu comentario sobre qué procesión te ha sorprendido más y si te gustaría presenciar o ya viviste alguna de ellas. Comparte este video con quienes buscan lo inexplicable de la fe. Debajo te dejo mis redes sociales para estar más en contacto. Esto es todo por hoy, que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe. Chau chau. Chau.